Podría echarme una mano. Pero, tío, yo no me he repartido perfectamente las tareas. Usted curra y yo me llevo el dinero. Sí, claro, como siempre. ¡Ande, quina a la izquierda! ¡Esa izquierda, no la otra! Oiga, si yo voy a la otra... ¡Oh, tío! Mejor siga recto. Oiga, yo tiro recto, a mí me da igual. Oiga, no le iba a decir yo. ¡Oh, tío! ¡No te suban! Jefe, ¿me puedes subir el sueldo un poquito? Me lo dijo Pérez. ¿Qué le dijo Pérez? Que huelas y muestros. ¿Qué le dijo Pérez? Que las noticias no son noticias que no hay que creer. Recuerden lo que está en juego. ¡Hombre, hombre! ¡El prestigio de la tía! ¿El prestigio de la tía? A ver. ¿El prestigio de la tía? Están en juego los euros de mi sueldo. ¡Zoquetes! ¿Por qué no te callas? Yo sin ti moriré. Yo sin ti sufriré. Yo sin ti quemaré. Todo el sueño mío. Al menos déjame algo para que te recuerde. No sé, un calcetín. Ay, no, un calcetín no. No, pues la radiografía de un juanete. No, yo. Tampoco. Bueno, pues el dedo gordo del pie derecho. No, adiós. Bueno, pues el del izquierdo. Adiós. Maruli, ¿qué te va a decir? Que te amo. ¿Eh? Pero si no nos conocemos de nada. Pero da igual. Yo, 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 yo. Yo en mi corazón siento, siento pasos. Siento gente. Siento quince, ciento veinte. ¡Ay, qué cosas más raras me dice Bilemon! ¡Ay, qué cosas más raras!